Efectivamente, hubieron avances en la causa que fueron significativos y nos parece interesante hacerlos conocer a la comunidad de Esquel en el entendimiento y en la comprensión de que es una comunidad que activamente coloca su atención en los asuntos ambientales y principalmente entiendo que la posibilidad de dar a conocer los avances en este tipo de casos responde a una previsión normativa específica que tenemos en nuestra legislación y recientemente reforzado por un acuerdo o un tratado de carácter internacional que es el Acuerdo de Escazú que refuerza esta obligación por parte del Estado de posibilitar a la ciudadanía el ejercicio de los derechos de acceso El primer derecho de acceso básico en los asuntos ambientales es el derecho a la información El segundo derecho de acceso es a la participación ciudadana y el tercer derecho de acceso es el acceso a la justicia ambiental Entonces, como en el caso hubieron avances y se arribó a una solución nos parece importante socializarla y hacerla conocer a la comunidad Lo que tengo para contarles sobre el caso se motivó en noviembre del año 2021 en razón de una denuncia por contaminación de hidrocarburos del espejo del agua La hizo la propia intendencia La hizo la administración de parques nacionales la denuncia y a raíz de eso se comenzó con la investigación Se dio intervención a dos unidades específicas en investigación de delitos ambientales una de la Policía Federal y también vinieron profesionales de la Prefectura Naval Argentina porque la prueba en materia ambiental tiene que ser multidisciplinaria tiene que abarcar varios aspectos y la cualidad de los casos ambientales es su complejidad Entonces necesitamos muñirnos de varias miradas a efectos de avanzar con el caso ¿Puedo comprobar cuánto derrame de hidrocarburos hubo en esa operación que hizo la lancha? No, en cantidades no Sí la dimensión o el espectro inmediato que tuvo El hecho que originó la denuncia fue un derrame de combustible en el contexto de una operatoria de reparación de una de las embarcaciones Aparentemente se estaban reparando los tanques de combustible y en ese contexto se produjo el derrame La descripción que hacen del hecho es la que tenemos de los testigos del momento Esto es la afectación de un área de aproximadamente 200 La descripción de 150 a 200 metros del espejo del agua con una suspensión superficial del combustible que naturalmente por las características que tiene la zona y ese sistema de agua progresivamente se fue incorporando al sistema de ríos antiguos